La Constitución de la República establece como una de las funciones esenciales de la Fiscalía General del Estado la defensa de los intereses de la sociedad dentro de los procesos penales. Y a pesar de las múltiples limitaciones que atraviesa actualmente la institución, referentes a la falta de una autonomía real, a la congestión de causas, así como a insuficiente infraestructura, tecnología, talento humano, archivos y presupuesto, seguimos cumpliendo con las demandas ciudadanas en el combate a la delincuencia. Por ello, y para enfrentar una situación cada vez más crítica, pusimos en marcha la construcción del Plan Estratégico 2020-2025, que a partir de un complejo diagnóstico de necesidades, desarrollado de forma participativa a escala nacional, propone una ruta de transformación institucional. Este plan, debidamente alineado a la Constitución, a los objetivos de desarrollo sostenible y a las demás normas pertinentes, se asienta sobre tres ejes de gestión. Transparencia, efectividad e innovación. Además, establece nuevas misión, visión y valores institucionales. Plantea cuatro objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores y 25 estrategias, que serán puestas en marcha a través de seis planes, 15 programas y alrededor de 32 proyectos e iniciativas, que buscan garantizar el acceso a la justicia a través de un servicio integral de calidad. Somos una institución autónoma que dirige la investigación preprocesal y procesal penal, procurando el acceso a la justicia con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. Seremos una institución integrada por personal especializado y comprometido en la procuración de la justicia, reconocida por su lucha contra la corrupción, el crimen y la inseguridad, mediante la innovación de procesos y operaciones, la transparencia de la gestión y la efectividad para no permitir la impunidad. Para lograrlo, hemos establecido cuatro objetivos estratégicos, institucionalizar la transparencia y lucha contra la corrupción, fortalecer los procesos de atención al usuario, cobertura y la gestión institucional para llegar a la verdad procesal y a la reducción de la impunidad, optimizando recursos. Reestructurar los procesos administrativos y misionales para generar cambios en los procedimientos, a fin de brindar un mejor servicio y atención oportuna a la ciudadanía. Y fortalecer la estructura funcional y potencializar el talento humano y la gestión administrativa institucional. Estos objetivos se operativizarán a través de seis grandes planes. Plan de lucha contra la corrupción y transparencia. Plan de mejora de servicios fiscales y atención al usuario. Plan de comunicación estratégica. Plan de fortalecimiento para la gestión y mejora continua de procesos. Plan institucional de archivos. Y plan de fortalecimiento y modernización tecnológica, infraestructura y equipamiento de bienes muebles. Cada uno con un portafolio de programas, proyectos e iniciativas que serán monitoreados y evaluados permanentemente. El éxito de la implementación del Plan Estratégico 2020-2025 dependerá en gran medida del compromiso, el profesionalismo y la dedicación de todos los servidores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Cada uno desde su lugar de trabajo y sus funciones, con su capacidad, su ética y junto a su equipo de trabajo. El desafío está planteado. La ruta es clara y no queda tiempo que perder. Esta es una oportunidad única de renovar el compromiso con nuestra institución, para redoblar aún más los esfuerzos y avanzar juntos hacia un horizonte del que todos quienes hacemos parte de la Fiscalía General del Estado, nos sintamos orgullosos. Fiscalía General del Estado.